El amor de soledad Quien es el cuerpo, su amor y su vida Llega a mis labios y se quiere quedar Y vuelve intensa la pasión Y de la vida los sueños que no están Llega en tu luz Llega mi alma y un eterno mar Desde esa suave y de la piel de semana Que es un abrazo sin final Porque no hay nadie como tú De quien me vuelva a enamorar Llega mi alma y un eterno mar Llega mi alma y un eterno mar